Un 1-4-2-3-1, manera de jugar muy reconocible del Betis y lo decía el propio ingeniero, lo comentaba tú ahora mismo, la importancia del Chimi Ávila. ¿Por qué el Chimi Ávila? Porque es el futbolista que desde esta banda, en lugar de meter su juego por dentro, como suele hacer Fornals para generar superioridad junto a Giovanni Lo Celso y dejarle la banda a Bellerín, hoy es vital que esté concentrado para ayudar defensivamente. No solo ya con el mediocentro, sea Altimira o sea Roca, sino sobre todo para evitar lo que hace el Mallorca muy bien, que son las incorporaciones de Mujica, el lateral izquierdo colombiano. Jugador que lo verán, lo reconocerá mucho Betis, un jugador muy profundo. Y en el ataque, que es lo que al final nos va a dar la victoria, si se hace todo correctamente, la profundidad de los laterales menos en la izquierda, menos de Ricardo y sí de Bellerín. Es aquí donde el Betis hoy va a intentar generar superioridad numérica, justamente en la zona de Mujica. Superioridad numérica sustentada por un doble pivote, normalmente si tira uno de los dos el otro queda o alternar por la otra banda porque el elemento diferencial va a estar en la banda izquierda, el uno contra uno de Abde. Uno contra uno aquí, dos contra uno en la banda derecha y que sea Giovanni Lo Celso el que elija donde moverse para sacar el balón jugado en los espacios que dejen los compañeros. El futbolista que de nuevo nos debe dar la salida en profundo es Vito Roque. Es muy importante, Isidro, que este futbolista juegue de cara para buscar la segunda línea. Es vital también con sus movimientos la presión a los centrales. Unos centrales, sobre todo Raíz Yolanda Luz, que es el futbolista Isidro que más saca el balón jugado, que más filtra espacio y que también juega en largo. En definitiva, un Betis muy reconocible que hoy, como bien decían los compañeros Santi y Eduardo Carrillo, no van los centrales a tener un jugador tanto, podemos decir, potente como Murici, pero sí tiene una segunda línea que se incorpora. Bueno, pues los detalles del once del Real Betis-Balompié, lo intentó el otro día, bueno, pues hasta la destinación.